Joder, es que no puedo hacer nada, tío Al igual, al igual me echa ¿Qué dices? Dios, vaya hostia, me he pegado Me he cago en el alerón, ¿no? Me cago en Que me pongan duros, eh, chicos Vaya liada, eh Si pongo los duros ahora Vale, ponen duros, sí Ah, me cambian al alerón también, es verdad, claro Pierdo más tiempo, venga Vale, ahora no voy a parar más No voy a parar más, aún así Muy mal, muy mal, muy mal Sabía que me pasaría esto vuelta número 2, fijaros Vuelta número 2 Y ya me estoy chocando, tú Y lo de las ampollas que me ha hecho el ingeniero No me había Eh, no lo sabe No, 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 no Trompo No puede ser Dios, el tiempo que he perdido El tiempo que he perdido Es que No entiendo, tío Nada, no, paso, tío Eh, chicos Chicos, me voy a retirar No aguanto No aguanto esta carrera, tío He roto el alerón dos veces Nos vemos en el próximo, tío Bienvenidos al séptimo episodio De la carrera de Canadá Supongo que antes de ver esto Habréis visto lo que me pasó en Mónaco Porque la verdad fue desastroso Desastroso La segunda vuelta ya había roto alerón Entré en boxes Eh, trompeé Recuperé la posición Bueno, a posición Recuperé el trazado Y luego me volví a A chocar Por lo que volví a romper el motor Decidí retirarme de la sesión Eh, Nico Rosberg ganó Hamilton quedó segundo Better quedó tercero Por lo que me ha recortado Sus 15 puntos Y ahora estamos a 21 puntos de distancia Toca Canadá, chicos Toca Canadá Un circuito que se me da muy bien Eh, a menos lo que he jugado Que jugué una carrera de 25% Con el McLaren Me encantó Eh, el circuito Como se me daba Creo que tengo bastante ritmo Ahí creo que puede ser una carrera Tipo Cataluña China Que puede ir bastante bien Y... A ver si vamos a ir desde la pole Vamos a ver Eh, no voy a dar ninguna vuelta De entrenamiento Simplemente me la voy a jugar A la vuelta de clasificación Y luego ya vamos con Eh, la carrera Así que Vamos a esperar A que nos ponga a empezar sesión Y a continuación pues ya Eh, estaremos Corriendo ahí Empezar sesión Vamos a ver Dios Pues no voy a correr directamente O sea, ya dije que no iba a correr Antes de hacer O sea, ya dije que iba Que no iba a correr Antes de ver la lluvia No voy a correr ahora Bueno, menos No, es que Creo que no sirve de nada Correr en lluvia Porque Ya lo dije en Mónaco O sea Bueno, claro Es verdad No lo visteis Correr en lluvia Lo que supone es Cambiar los puntos de frenada Respecto A A seco Cambiar trazadas Tener ritmos diferentes No tener un ritmo De Referencia Y sé que En clasificación No va a llover Por lo que Paso de correr en lluvia Porque lo único que voy a hacer Es amargarme En esta carrera Sí chicos Vamos a hacer lo que También lo dije en Mónaco Pero al final No lo pudisteis ver tampoco Vamos a hacer la vuelta De clasificación Con duros Por lo que Saldremos con duros Y entraremos en la vuelta 11-12 Que creo que puedo tener Buen ritmo con duros Y luego ya pues Pondré los blandos A falta de 6-7 vueltas Así que Vamos a hacerlo con duros Y espero que salga bien Es la primera vez Que lo hago Y no sé También tengo que pensar Que ahora mismo Tendré como un segundo De diferencia Respecto A Hamilton Porque los blandos Dan como un segundo De diferencia Respecto a los duros Un segundo Segundo y medio Están más fríos Vamos Si hago milagros Salgo desde la pole Pues no parece Que lleve duros Sinceramente Parece que esté jugando Con blandos O esos son duros Muy calientes No sé Demos la pole Todo con duros Vale Uff Vale Tengo el TRS Por lo que Aún así creo que El Mercedes Tiene un poquito Más de velocidad A punta Vale Tenemos uno De los campeones Aquí que Lo han cambiado Bastante Uy Se me ha pegado El acelerador El Uy 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 Me adelanta Me adelanta No pole Vale Es decir Que el muro De los campeones La chicane De antes En el muro De los campeones La han cambiado Bastante Ya que Lo que hacen Ahora O sea Antes Pisabas uno De los dos Pianos Y pegabas Un salto De la hostia En este juego No lo haces Vale Fijaros que Por El tiempo Que le sacó Hamilton Vale Es duros Estamos todos Los cuatro primeros En uno Quince Creo que está Bastante bien Así que Seguimos desde la pole Y ahora veremos En que vuelta Entro Vamos a ver Vamos a ver Chicos Porque no lo sé Vale A ver Estrategia de carrera Vuelta 8-9 Si O sea Me estás diciendo Que entre la vuelta 8-9 Y que es de La mitad con duros La mitad con blandos O sea Que no me sirve de nada Correr con blandos Ahí con duros Está flipando O sea Yo voy a entre la vuelta 11-12 O 13 Es que No Están locos Tío Igual voy yo Con Los que hacer Estrategia Están más fumados Tío Ojo al Mercedes Algo así Para que tenga Un poco de espacio Si se quiere meter Efectivamente Y ahora aquí Como pase en 2014 Va a frenar de golpe Es que lo sabía Y no me puedo meter Vale A ver Vamos a intentarlo Aquí ahora No, no Mejor no Mejor no Lo tocamos Vale Vale Vamos a intentarlo En la recta La recta atrás Lo importante es Estar por delante de él Vale Seguimos con mejor tracción Ojo Tocamos el muro Rueda con rueda Rueda con rueda Rueda con rueda Uff Como atraccionaba El Hamilton Vale A ver si ahora Le puedo pillar No Es que ni barrando Con combustible Le adelanto Tío O si Uff El muro Dios Lo he rozado Pero Rozado Rozado Vale Los Mercedes Parece que tienen Buen ritmo En este circuito Tienen muy buen ritmo Los Mercedes Fijaros Vale Es verdad Que estos no son blandos Son duros Y tardan más en calentarse Fijaros que Están un poco despegados Los Mercedes Bueno Los tres primeros Es decir Los dos Mercedes Max y yo Del cuarto Creo que Ves El va quinto Creo Que ha perdido Una posición en la salida Vale chicos Si tengo buen ritmo Con duros Es bueno Es bueno Porque Porque quiere decir Que con blandos Iré mejor Y que por lo tanto No voy a perder Tiempo Básicamente es eso Encima me van a durar Más tiempo Y mientras Estén en boxes Y hagan Una vuelta Rápido O sea Ellos Ya lo he dicho Varias veces Al salir de Creo que lo he dicho En cada carrera Hamilton Bueno La inteligencia artificial Al salir de boxes Con los neumáticos fríos Hace muy mala vuelta Hace muy mala vuelta Por lo que yo voy a aprovecharme Que tengo neumáticos duros Tengo Unos neumáticos Con más vida Tengo unos neumáticos Más calientes Posiblemente Con más agarre Que ellos En la primera vuelta Aunque yo los tenga Tengo un pelín más desgastados Y me aprovecharé De eso Para dar una vuelta rápida Y bueno Varias vueltas rápidas Y entrar a boxes ¿No? La vuelta que ellos paren Va a ser importante Que yo Va a ser importante Que yo De una vuelta rápida Increíble Dios O sea Los duros son los rojos ¿No? Me llevo un caos mental Tío Vale Lo que haré será Esperar a que entren Ver que neumático ponen Y yo ponen ese neumático Porque siento yo antes que ellos Y pongo Otros duros Otros blandos Porque No sé Que neumáticos Que neumáticos llevo Perdón Yo creo que le he dado Algo en duros ¿No? Es que me estoy pegando Aquí un lío de la hostia Vale BTB a tercera Ha recuperado su posición Había perdido una Ha ganado dos Como digo O sea La cuestión es Esperarme A que entren ellos Porque van a entrar Antes que yo Yo me voy a esperar Cuando entren ellos Ver que neumáticos Llevan Y al ver que neumáticos Llevan Poner esos neumáticos Pero vueltas más tarde Porque si no Uff Uff Uy ahí A ver Uff Uy el morro Y Hamilton me está pillando Estoy dando vueltas malas Supongo Incidente Más adelante No sé que ha pasado Vale Se ve que alguien Se ha chocado algo Y ha entrado a voces Vale Se están probando Los ingenieros Bueno Cuando esté En la recta de atrás A ver si me sale bien Me la estoy jugando mucho Dios BTB tampoco entra Claro La estoy liando Porque ahora Betel Entra en la misma Vuelta que yo Bueno Menos mal Que le saco Bastante tiempo Y no le voy a perjudicar Fijaros que antes Betel Ha parado Una vuelta Más tarde que yo Y he salido Por delante mía Menos mal Que yo Le he recortado Después Vale A ver Cuando esté La recta Mira que neumáticos Se ha puesto Pausa Director de carrera Vale Jamien te lo ha puesto Eh El amarillo Que es El Tengo un lío Mental Tío Mira chicos Como es que Como la lié Y me pongan Soft O me pongan otra vez Los mismos neumáticos La voy a liar Parda Voy a dejar Que pongan Los neumáticos Que me han dicho Me han dicho Te los vamos a poner duros Ponedme duros Porque yo ya no sé Ni con que neumáticos Le he salido Tío O sea Así de claro Lo digo Es que Dios Me la lían Y me la lían Todo Tío Vale Vale Si si Me los ponen bien Me los ponen bien Dios Que miedo tenía Tío 5,7 Vale Vale Vamos bien Vamos bien Hemos sacado Más de Medio segundo Por vuelta Bueno En la última vuelta Al menos Dios ahí Nos patina Coda volante Cuidado Porque tenemos Por aquí A Meri A Meri Creo Vale Le hemos metido 5 A medio sector O sea En medio sector Un sector Perdón Medio segundo Vale Esperemos Que no nos la leguen Meri O en Manor Como en Cataluña Siempre Me ha Meri detrás Tío Es que has visto No me gusta Tío ¿Por qué no pone A Stevens? Tengo miedo De que frene De golpe Tío Es que No estoy viendo Tío No le he enseñado A que tiene que parar Cuando hay bandera azul Es que tampoco Veo la bandera azul Por ningún lado Está doblado Y no Me ¿Me estás diciendo En serio Tío? ¿Qué? No entiendo Que hace ahí El coche Tío No entiendo Que hacen ahí Es que La inteligencia artificial Sinceramente Lo digo Está muy Es agresiva Pero a veces Se mete por donde No se tiene que meter Vamos a ver Es un doblado Tiene bandera azul Que por cierto No la veo Es que voy a decir Lo mismo que en Cataluña Que en Manor O sea No tiene No veo la bandera azul Por ningún lado Y el coche En vez de frenar Que es lo que tiene que hacer Fijaros Cuando yo estoy por delante Cuando yo tengo El sitio y la curva Fijaros Encima con Buah Y menos mal Que no me ha hecho trompear Ni que me ha reventado Ninguna rueda Tío Si no es que Dios Buah Y se ha llevado por delante A Hamilton Creo eh Se ha llevado por delante A Hamilton Ahora veremos Porque creo que He visto a Hamilton parado Vale Ahora Ahora sí que lo ha hecho bien Stevens Porque Bueno Se ha apartado En Ya sabemos No se ha apartado Dentro de lo que cabe Se ha apartado Pero mal Vale Bien Alonso Bien Uno que lo hace bien Uno que lo hace bien Tío Tengo DRS Porque tengo DRS No entiendo La última vuelta Bueno Traccionamos mejor Salimos con más velocidad En esta Recta Por lo que veo una manera En esta esplanada Y salimos Campeones Este gran premio Claro que sí Vamos Chaval Que espectáculo Bueno Medias Siempre hace lo mismo Better Better ha hecho Buena carrera Porque Better salía Tercero Better salía Tercero Cuarto Perdón Se ha colocado Tercero Y Nico Roper Que sale Tercero Ha colocado Octavo Y creo que ha sido Por un problema Que ha tenido Con Hamilton Pero bueno No me la juego 71 puntos Recuperamos La distancia Que tenemos Con este Vamos a ver Mundial de constructores Es que Prácticamente Los doblamos 108 puntos Así que gente Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos En la próxima